no 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 es una como mirando el no es un chiburón martillo no es un chiburón martillo no mames que chiburón no es un chiburón no es un chiburón martillo no es un chiburón martillo es un martillo hay forma de defender a la mancha es una naturaleza es la vida uy lo tengo todo grabado acércate acércate no, 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 no la ha agarrado ya se cansa nada más no, no, no no, la tiene de la cola la tiene de la cola velo ya la agarró